¡Estás disfrutando Jaripeo Extremo! ¡Estoy de regreso señoras y señores, gracias! Tengo saludos para la gente que nos ve en Tlalixtague Cabrera, dice un saludo para mi padrino Valdemar, fanático del Jaripeo, gracias. Me llegan estos saludotes cordiales. Este amigo de parte de Jesús Ramírez, nuestro director general, dice, estamos escuchando a nuestro amigo de deportes y primero le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, gracias por aceptar nuestra invitación y muy acertadas sus opiniones. Muchas gracias, igual un saludo. Gracias, gracias. O sea que entre directores ya es otra situación. No, ya es otro canta. Órale pues, saludos a la señora Chabela Méndez Ruiz y a su hijo Eder Abel de San Antonio de la Cal, siempre en el programa. Hay fiesta en San Antonio de la Cal, hombre, allí en la tierra de la Tlayuda. Saludotes cordiales. Mañana nos vemos por ahí para probar esa deliciosa Tlayuda, hombre. Hay que ir, ¿no? Sí, hay que ir. Me invitas, hombre. Sí, no, pues ahí vamos a ir, ¿no? Bueno, miremos. Y aprovechamos y hacemos una cápsula para... Eso, una cápsula, órale. Siempre, siempre nos ven. Saludos a la señora Margarita Méndez Ruiz y su esposo Pedro llegaron desde Los Ángeles, California, a San Antonio de la Cal, mire nomás. Gracias a la gente que viene de la Unión Americana y que ha regresado a sus tierras y disfrutar de nuestras tradiciones, como es el jaripeo, como es la calenda, como son los juegos pirotécnicos, como son las madrinas que van a la fiesta, que van a los jaripeos. Las mayordomías. Las mayordomías, la buena música, el folclor, la alegría, los compadres, la familia. Bueno, mucha fiesta cuando vienes llegando de otro lado y llegas a tu tierra como que respiras nuevamente, ¿no? Sí, imagínate. El aire fresco. Es gente que tiene años de no ir regresada a su tierra y, bueno, siempre se hace una fiesta cuando recibimos a algún familiar que ha estado lejos. Así es. Pues continuamos. Continuamos, amigo de MMM Deportes, nuestro amigo Alfredo Canseco. Oiga, ¿cómo se puede reglamentar en sí? ¿Cómo podríamos iniciar nosotros una reglamentación local en Oaxaca? Bueno, yo creo que deberían de formar por una sola asociación, ¿no? Entre todos los ganaderos, jinetes, una asociación de jaripeo del estado de Oaxaca, porque tú sabes que la unión hace la fuerza. Así es. Ya estando reunidos todos, yo les recomendaría que buscaran una asesoría jurídica con un abogado que les ayude a fundamentar lo que es sus reglamentos, ¿no? Tienen que, obviamente, buscar, reglamentar espacios donde se pueden o no se puedan hacer los jaripeos, las necesidades de esos espacios que cuenten con baños portátiles o fijos para hombres, para mujeres. Y que tengan una ambulancia a la mano, yo creo que tiene que ser una ambulancia bien equipada, porque los jinetes corren mucho riesgo y a veces los golpes que se llegan, pues a veces son de gravedad. Entonces, una ambulancia bien equipada con paramédicos especializados. Y ya, perdón, y ya todos conjuntados, entonces sí, en base a sus necesidades, como empresarios, como jinetes, como ganaderos, presentar una iniciativa de ley al Congreso para que les aprueben su reglamento y este se pueda aplicar en todos los municipios del estado. O sea, estamos hablando del estado de Guajara. Así es. Es el proceso que debería llevar. Ya ahorita que usted está comentando toda esta situación de la ambulancia, pues siempre ha estado, ¿no? Siempre todo, todo ha estado caminando bien. Todo empieza porque el ganadero empieza a defender su ejemplar, ¿no? Empieza a defender. A ver, tú, jinete, no te apuras y tú, porque traes una espuela que es una medida de 7 milímetros y todo, o 6, que el ganadero dice, no, es que mi toro ya no juega con esa espuela. Vamos a meterle otra más chiquitita, ¿no? Entonces el jinete se queda sin armas, no se puede acomodar. Entonces, empiezan muchas cosas, muchas cosas, mucha polémica, mucha polémica, pero llega el fregadazo fuerte de Michoacán que se está empezando a prohibir nuestro jaripeo. Bueno, un día antes del desfile que organizó nuestro amigo Álvaro López en Michoacán, en la cual tuvimos la fortuna de estar coberturando también ese evento del desfile como protesta de que no se pierda nuestra tradición, el diputado recalcaba, pues es que yo me fui a lo que es la tabromaquia, a otras cosas y como que dejó un lado el jaripeo. Pero si llegara a pasar en Oaxaca, tiene usted mucha razón, antes del corte, perdón, en los comerciales, me decía usted que podríamos empezar como en las comunidades, ¿no? Como local, como hacerlo como un ejemplo, como práctica de hacerlo en una comunidad. A ver, señor presidente, señor síndico, como el de Michoacán, ¿no? O sea, un artículo así, que diga, a ver, tú empresario, tú vas a coordinarme, o tú, comisión de jaripeo, ¿no? Tú me vas a coordinar. Ya cuentas con todos los requisitos, lo que usted acaba de decir. Las gradas están bien atornilladas, cuántas personas le caben, no debe de exceder más. Los niños, ¿a dónde van a estar? Los baños, salidas de emergencia. Si el toro se llegara a escapar, por si se escapa, que se vaya, por allá tiene que tener otra barrera, ¿no? Iluminación al público, los vendedores, en qué lado van a estar. Y eso podría ser como una práctica, como un aprendizaje interno. Y el síndico y el presidente de la comunidad, como que dale su palomita, este sí cumple y este no. Y a ir corrigiendo, y bueno, vamos a tener que necesitar las autoridades municipales para empezar a reglamentar el jaripeo. Es muy amplio el tema, es muy amplio. De hecho, podrían comenzar por ustedes presentarle una propuesta al municipio y decirle, mira, nosotros queremos ya reglamentar los eventos de jaripeo. Esta es nuestra propuesta y la presentan a Cabildo para que ya sea el regidor de espectáculos o el mismo síndico la presente ante todo el Cabildo y sea aprobada o sea modificada en su caso. Entonces, yo creo que eso es bueno para los municipios porque de alguna manera se protegen ellos y se protegen ustedes también, ¿cómo? Pues con la ley. Porque si ya se aprueba en el Cabildo, pues obviamente se tiene que cumplir. Y entonces, los municipios tendrían ahí un beneficio porque supongo, ¿no? Que les comprarían alguna cuota por dar el visto bueno, por ir a supervisar las instalaciones. Pero eso a ustedes les daría una especie de protección y decir, nosotros ya somos un deporte que ya estamos reglamentados y que los municipios nos autorizan después de una supervisión a realizar nuestros eventos. Sí, el presidente, el síndico y el regidor de espectáculos, ¿no? Internamente allí en la comunidad. Fíjense que han pasado muchas cosas y ahorita que habla de protección me acorre. Antes, cuando empezaron a suceder muchos accidentes en los jaripeos, las autoridades empezaron a hacer como una carta de compromiso del jinete, ¿no? Donde decía yo, jinete tal, el siete copitas, me apodan y todo. Este, monto el toro bajo mis propios riesgos. Pero siempre fue como la contraparte del jinete comercial. El jinete, o sea, si tú montas, pues no me interesa si te pasa algo, ¿no? Era como un respaldo de cada comisión, de cada autoridad. Lo dejaron de hacer porque empezaron muchas críticas nada más, así. Pero no había un respaldo del otro lado, ¿no? A ver, yo soy jinete y cumplo con todos los requisitos, que son protección, chaleco, espinilleras, botines, espuelas. Cuento con todo el material para montar. En caso de que yo no presente mi material unos cuantos minutos antes de ejecutar la monta, seré sancionado o no podré montar en el torneo. Pero no, no pasó eso. Entonces, siempre... De hecho, eso mismo también se puede incluir en lo que es, digamos, un reglamento, ¿no? Se puede incluir que también el jinete debe de cumplir con ciertas especificaciones y llevar cierto equipo, ¿para qué? Para su protección. Y digo, para que en el caso de concreto de las espuelas, que a veces también se puede incluir que ciertos toros van a usar tal tipo de espuelas y que otros no. Eso ya en base a como ustedes lo manejen, como sean las características del toro, cuáles sí pueden usar y cuáles no. Sí, todo depende del... Podemos decir el calibre, el nivel del ejemplar, ¿no? Del toro y también del jinete. Hay muchas cosas que pueden hacer. Se me ocurre, por ejemplo, que dentro de la reglamentación que pueden llegar a implementar, sea que se cubra un seguro de gastos médicos, no sé, digamos, anualmente y en el cual los jinetes registrados bajo su asociación o como se vayan a organizar, cubran una cuota para pagar ese seguro. Entonces, así muchas veces los jinetes sufren accidentes terribles y no hay el respaldo uno ni para que los atiendan en un buen hospital ni después para su recuperación. Entonces, se me ocurre que sería una buena idea que ya conformados en una asociación, en un sindicato, no sé cómo quieran llamarle, y que dentro de la reglamentación las autoridades exigieran que se tenga un seguro de gastos médicos para que el jinete también tenga un respaldo porque se juega la vida cada vez que... Qué buen detalle, buen punto, buena observación y buena recomendación para las asociaciones que ya existen aquí en el estado de Oaxaca porque ya hay muchas asociaciones que... Bueno, dos, dos, me decía mi compa vaquero que había una que estaba a punto de registrarse y que ya hay una registrada. Bueno, conocemos a una asociación que no ha podido contactarse, lo hemos tratado de invitar y todo para que nos mande por lo menos el reglamento que él tenga, ¿no? Bueno, y por otras cuestiones se dedicarán a otras cosas pero no en realidad a la responsabilidad del Jaripló. ¿Dónde podemos registrar? ¿Dónde se puede? ¿A qué instancia de gobierno o la dependencia se puede registrar? ¿Dónde se puede registrar el reglamento ya hecho? ¿Quién lo puede aceptar o quién nos puede decir este es el reglamento bueno o a qué dependencia podemos ir? Bueno, yo creo que de inicio lo deberían de platicar con los presidentes municipales donde se hagan más eventos de jaripeo. Pueden llegar y decirle nosotros queremos que ya nos reglamenten los jaripeos y traemos esta propuesta, ¿no? Puede ser empezando ahí con los presidentes municipales. Entonces, también te puedes tú ir buscar a algún diputado que esté en la Comisión de Deporte para que él te asesore y ellos tienen asesores para este tipo de cosas con el cual les puede ayudar a fundamentar bien su reglamento en base a la ley. Gracias. Entonces, te recomiendo que busques a algún diputado que esté en la Comisión de Deporte de la Cámara aquí en San Ramón de Jalpan. Y que les pueda ayudar y les pueda brindar la asesoría para que ya tengan un reglamento bien fundamentado y que no haya lagunas por ahí y que después haya problemas. Así es. Gracias, amigo Alfredo Canseco. Muchísimas gracias por aceptarnos nuestra entrevista en esta bonita noche de Jaripeo Extremo. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Jaripeo Extremo. Algún salud en especial. ¿A qué horas podemos ver en MVM Deportes? Pueden ver en MVM Deportes de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por el canal 152 de Easy o vía la página web www.mvmtelevisión.com de lunes a viernes y 7 a 8 de la noche en vivo repetición 11 y media de la noche y 7 de la mañana. Igual también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook MVM Deportes. Gracias, gracias. Ahí está la invitación. Gracias a ti y encantado. Cuando me vuelvas a invitar, yo aquí estaré. Perfectísimo. Dice, vamos a narrar mañana. Dice, órale. Bueno, mañana vamos a narrar, compadre. Me llegan los mensajes. Gracias, gracias. Me voy a corte. Aplausos, señores, para mi amigo Alfredo Canseco. Venga el aplauso para pedirlo de la entrevista. Muchas gracias. Regresamos, señores. Nos vamos a corte. Regresamos con más caripeo. Vámonos, recién. Lo que más importa está en el interior. Porque es lo que nos hace sentir. Es lo que protegemos. Lo que nos une. Así como nuestros vehículos, que llevan en el interior lo más importante. Este fin de año, visítanos y descubre todo lo que Ford tiene para ti. Ford. Go further. No es una ficción. Es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca. Los Pegasos de Oaxaca. Del rayito de San Antonio. La palomilla más joven. Con grandes éxitos. Que han sido anotados en su trayectoria. En el 2011. Despuntaron. Desafiando a los graderías más importantes. Contrataciones. Con el hombre que guía sus pasos. Rayito de San Antonio. Telefono. 951-194-2623. Síguenos en Facebook. La palomilla. Pegasos de Oaxaca. Pegasos de Oaxaca. Estás disfrutando Caripeo Extremo.